En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús cura a diez leprosos y, sin embargo, de los diez leprosos, solo uno de ellos volvió a dar las gracias. Todos habían sido curados, todos habían recibido el milagro de la sanación, pero solo uno de ellos, de verdad, encontró la salvación verdadera. Aquel que tenía agradecimiento, aquel que fue consciente, porque era consciente de que no tenía derechos, de que Dios le había hecho una gran misericordia. Cuántos dones hemos recibido por parte de Dios y cuántas veces venimos a la Iglesia solo a quejarnos, pero difícilmente damos gracias por ellos. Da gracias por los dones que tienes, porque eres afortunado. Y cuando no los tengas, da gracias porque los tuviste, porque Dios te creó y, en el colmo del amor, te redimió y salvó. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Nahamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra como la de un niño. Volvió con su comitivo y se presentó al profeta diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó, vive Dios a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Nahamán dijo, entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, porque el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, No han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Es evidente que este evangelio que acabáis de escuchar nos habla de una de las principales virtudes que deberíamos vivir todos los cristianos. Es la virtud del agradecimiento que nace de reconocer los dones que el Señor nos ha concedido. Pero, ¿por qué razón solamente uno de ellos, de los leprosos, tuvo esa virtud y volvió a dar las gracias? Qué raro que los otros nueve, que además eran judíos, no volvieran a dar las gracias a Cristo. Habían sido liberados de la lepra y, por lo tanto, su vida había cambiado drásticamente. Porque difícilmente comprenderemos lo que es la lepra si no entendemos que, además de ser una enfermedad que te pudría la carne y que, por lo tanto, hacía que perdieras miembros, era una enfermedad estigmatizante. Porque, al transmitirse por contacto, hacía que aquellas personas que la sufrían vivieran en grupos alejados de la comunidad. No solo llevabas la enfermedad en tu cuerpo, sino que, además, por culpa de esa enfermedad, vivías alejado de tus seres queridos, por ejemplo. Porque, para no contagiarles, tenías que vivir en despoblado. Para que no les traspasaras la enfermedad, tenías que alejarte de ellos. Y todos sabemos, lo hemos padecido en esta pandemia, que, gracias a Dios, ya vamos superando, todos sabemos qué dolorosa es la soledad. No poder socializar, que los abuelos no vean a sus hijos y a sus nietos, que no podamos tener libertad para dar un abrazo a una persona que amamos y queremos, que nuestros planes cambien, porque no tenemos la libertad de salir y de entrar cuando nos place. Esto es lo que vivían los leprosos. Por lo tanto, no se entiende, algo más tiene que haber detrás, para que nueve de ellos, que eran judíos, no volvieran a dar las gracias. ¿Qué hay detrás? Detrás está el concepto de derecho. ¿Y a alguno le parecerá difícil de entender? Yo voy a intentar explicarlo. ¿Por qué no volvieron los judíos? Y solo volvió uno que no era judío, que era samaritano, y que, por cierto, primo hermano de los judíos, y se llevaban bastante mal con ellos. Los judíos no volvieron porque habían sido educados en que ellos, como miembros del pueblo de Dios, tenían derecho a pedir a Dios. Y Dios, que era su Dios, poco más o menos tenía el deber de concederlo. Esto es lo que ellos creían. Recordad un pasaje del Evangelio donde Cristo es abordado por una mujer cananea, otra extranjera, que le dice al Señor, 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 Maestro, tengo una niña que está endemoniada. Por favor, cúrala. ¿Qué le responde Cristo? No está bien echar el pan de los hijos a los perros. ¿Y qué responde la mujer cananea, que es consciente de que no tiene derecho a pedir lo que está pidiendo, que es un favor lo que pide, y que, por lo tanto, como es un favor, no se puede enfadar si no se lo dan? Responde la mujer cananea, tiene razón, Señor. Pero también los perros se comen el pan que cae de la mesa de los hijos. Y entonces el Señor le dice, anda, vete, tu fe te ha salvado. La mujer cananea sabía que no tenía derechos. Estaba necesitada, pidió porque estaba necesitada, pero no exigió. Porque sabía que no tenía derechos, se presentó al Señor como aquella que suplica lo que necesita, pero que no exige. Y esa es la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y en el colmo del amor nos ha elevado a la condición de hijos gracias al bautizo. Porque hemos sido bautizados, somos hijos de Dios, injertados en la vida divina. Es Cristo el que, gracias al bautizo, nos transmite esos dones a los que solo tienen derecho los hijos. Y el único hijo de Dios es él. Nosotros somos adoptivos. Pero que seamos hijos adoptivos no significa que no tengamos que ser agradecidos. Precisamente porque somos hijos adoptivos, porque nos ha tocado en suerte un regalo al que no tenemos derecho, deberíamos ser los más agradecidos. Deberíamos venir a misa no solo cuando es pecado no venir, no solo cuando es obligatorio. Deberíamos venir a misa siempre y cuando pudiéramos. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno de agradecimiento. Hay alguien que me espera, que ha dado su vida por mí para salvarme. Debería venir a encontrarme con él porque necesito expresarle la suerte que tengo por haberme encontrado con él. y cuando tengo dificultades vendré a decirle a aquel que es mi padre, padre, ayúdame, pero no vendré a exigir. Esta es la diferencia. El que come el pan de los hijos pero no tiene derecho a ello se siente afortunado. El que se cree hijo con todos los derechos trata al padre como un cualquiera. Este es el problema de los nueve leprosos judíos como eran parte del pueblo de Dios, como tenían experiencia de que Dios actuaba en la historia de los hombres y había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, se sentían con derechos. Olvidaron el agradecimiento, olvidaron la gratitud. Tenían derechos pero también obligaciones. Olvidaron las obligaciones para centrarse únicamente en los derechos y más pronto que tarde olvidaron los derechos de Dios para centrarse en ellos. Y cuando reciben el regalo de la salvación, cuando reciben la curación, no vuelven a dar gracias. Pregúntate, yo he sido curado de la lepra, no de la lepra física, sino de la lepra espiritual que es el pecado. El pecado que me enemista con Dios y con mis hermanos los hombres, el pecado que me aísla y por lo tanto me priva de los dones de la salvación, pero hay alguien que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado, ese es Cristo. ¿Tengo yo con él la relación que él querría tener conmigo? Pregúntate, ¿estará el Señor contento conmigo? No porque seamos perfectos, que sabemos que estamos heridos por el pecado original y difícilmente, si no es por la ayuda de la gracia de Dios, podemos hacer las cosas bien. Pero eres agradecido, vienes a encontrarte con Dios no solo cuando tienes que pedir, sino también cuando no tienes nada que pedir, porque de tu corazón brota la gratitud y sientes el deseo irrefrenable de decirle Señor, gracias, soy tan afortunado, soy uno de esos hijos, perdón, de esos perros que comen el pan de los hijos porque me han elevado a la condición de hijo sin tener derecho a ello por pura benevolencia y amor de Dios. pero esto no somos conscientes de ellos y no es por problema vuestro, es por problema de los sacerdotes que no predicamos los derechos de Dios, que no hablamos de los deberes de aquellos que somos hijos adoptivos y que no solo debemos venir a misa cuando estamos necesitados o cuando tememos pecar, tenemos que venir a misa siempre que podamos, hemos de rezar siempre porque hay alguien que me espera que es Cristo y sufre cuando yo me alejo de él y mi padre Dios sufre como el padre de la parábola del hijo pródigo cuando yo soy un mal hijo y me largo olvidándome de él y cuando solo vengo a pedir pero no vengo a dar gracias. Creo que el Evangelio nos habla de que tenemos que tener gratitud, una virtud que hemos perdido en muchos casos porque ya nacimos con los derechos de los hijos, porque desde que somos pequeños nos han enseñado que Dios nos ama y es cierto, Dios nos ama y Dios nos ha hecho hijos suyos y Dios nos adopta como hijos pero eso no quita para que reconozcamos que hemos recibido un gran don y ese don se merece como contraprestación agradecimiento y se merece también que yo me pregunte ¿estará Dios contento conmigo? ¿Estaré amando a Dios como él se merece? ¿Estaré correspondiendo al Señor como él espera? ¿O por el contrario soy uno de esos nueve leprosos que han sido sanados y un precio carísimo nada más nada menos que la muerte en la cruz de Cristo pero que no hemos venido a dar gracias solo venimos por interés cuando tenemos el alma llena de pecado o cuando tenemos necesidades materiales y venimos a pedir pregúntate ¿cómo se sentirá Dios conmigo? ¿Estará feliz porque soy un hijo agradecido o el pobre Dios sufre por mí porque soy un hijo ingrato que no reconoce los dones y talentos que ha recibido y que por lo tanto no tiene gratitud en su corazón? Recapacitemos Dios te ama pero no le ultrajes Dios te quiere pero necesita una respuesta en ti y la respuesta no puede ser ni el miedo puesto que es un Dios que ama ni tampoco el interés la respuesta tiene que ser el agradecimiento es decir el amor el amor que Dios Padre quiere recibir de sus hijos que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo por nuestras obras de caridad y misericordia roguemos al Señor pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios en el respeto a su santo nombre y en ella se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos también por los que sufren y no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor pedimos por la paz para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad roguemos al Señor pedimos también para que se aprueben leyes que fomenten la defensa de la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mal saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu mal orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta las súplicas de tus fieles Señor juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque él con su nacimiento renovó la vieja condición humana con su pasión destruyó nuestro pecado al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del Universo cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de tus hijos eduardo y lorena que en cristo fundaron una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Emilio Sandeni Clara Samuel Claudia Mario Pilar Natalia y Adaluz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Nunca en otra etapa de la historia de la humanidad como en la nuestra ha existido tal facilidad para vivir ¿Tienes hambre? Abre la revera para comer ¿Tienes calor? Enciende la calefacción ¿Tienes frío? Pones el aire acondicionado ¿Quieres viajar? Más o menos si tienes posibilidad tienes posibilidad de hacerlo ¿Qué calidad de vida la nuestra? ¿Por qué entonces si tenemos más que en ninguna otra época de la historia de la humanidad sin embargo somos menos religiosos tenemos menos fe ¿Por qué nos falta agradecimiento? No es que no creamos en Dios porque hemos llegado a la convicción racional de que Dios no existe estamos anestesiados hemos quitado a Dios y hemos puesto los bienes materiales el goce el disfrute en el lugar de Dios y entonces es lógico no tenemos agradecimiento nos falta la gratitud necesaria para valorar lo que tenemos es como los hijos que lo tienen todo que los padres para que tengan una mejor vida le han concedido todo al final el hijo corre el riesgo de ser un ingrato y no valorar lo que tiene Dios entregó la vida de su hijo por ti no eras hijo y te elevó a la condición de hijo tienes derechos porque él te los ha dado pero también tienes deberes y el primero es el deber del agradecimiento y del amor como respuesta a Dios vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy libre de que entres en mi casa Pero una palabra para estar a la cena Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Señor, te pedimos humildemente a tu Majestad Que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo Nos hagas participar de su naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Como os dije la semana pasada La parroquia la dirigimos los franciscanos de María Y por lo tanto tenemos grupos de crecimiento espiritual Que están marcados por la espiritualidad de agradecimiento Aquellos que queráis pertenecer a algún grupo Susana está afuera y con gusto Os toma nota para tener con vosotros una reunión Y explicaros en qué consisten nuestras reuniones Por eso, ya el año pasado lo hicimos El Padre Santiago ideó lo de la consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María Que es un itinerario donde acompañados por la Virgen Aprendemos a amar más a Dios Aquellas personas que estén interesadas en saber en qué consiste Y que quieran hacer esa preparación para consagrarse Tienen que escribir un e-mail al siguiente correo Consultas arroba frmaria punto org El que escribe ahí, le contestan y le dicen en qué consiste esa consagración Y qué hay que hacer Hay un itinerario, unos meses de preparación Y después te consagras En siguiente lugar, vamos a organizar en la parroquia El curso de monitor de tiempo libre Va orientado a los jóvenes Que quieren después trabajar con adolescentes, niños y otros jóvenes Para hacer campamentos, por ejemplo Y otro tipo de actividades Es un requisito exigido por la ley Para organizar este tipo de eventos Aquellos jóvenes tienen que tener 18 años por lo menos Que quieran hacer este curso de monitor en tiempo libre Se apuntan en la lista y Susana contactará con ellos Por último El próximo verano se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud En Portugal, en Lisboa Aquellos jóvenes que quieran ir a la JMJ Tienen que prepararse Y para prepararse tienen que venir a unas reuniones Pocas, pero alguna que otra tienen que tener Para saber a dónde van y qué van a hacer Pues los jóvenes que quieran apuntarse También pueden apuntarse afuera Y Susana con gusto les toma nota Espero y deseo que paséis una feliz semana El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, riñendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o fiadosa O dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén